La vida No hiciste un momento del día En que pueda apartarte de mí El mundo parece distinto Cuando no estás junto a mí No hay vela melodía En que no solgas tú No quiero escucharla Si no la escuchas tú Es que te ha convertido Soy parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Es que te ha convertido En parte de mi alma Ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amada mía Estoy Estoy Contigo en la distancia Amada mía Estoy Amada mía Como Amada mía Amada mía Amada mía Amada mía Gracias.